Madrid Madrid sabe a Madrid perfume de mi Madrid al pasear por tu ciudad ya es motivo de amistad de dorada y eterna juventud Madrid no hay otra igual Madrid a freno mar princesa cañao y sol y tu parque del retiro que es lugar de enamorados de alegría y de amigos Madrid Madrid sabe a Madrid seductora entre todas distinguida y señorial que das vida eres poema y en amor universal de esta España que engalanas joven llena de ilusión tan querida en todo el mundo te lo digo con mi voz Madrid sabe a Madrid perfume de mi Madrid Madrid al pasear por tu ciudad ya es motivo de amistad de dorada y eterna juventud Madrid no hay otra igual Madrid a freno mar princesa princesa cañao y sol y tu parque del retiro que es lugar de enamorados de alegría y de amigos Madrid 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 sabe a Madrid sabe a Madrid mi my charming my charming and sweet Madrid al pasear por tu ciudad ya es motivo de amistad de dorada y eterna juventud Madrid Madrid no hay otra igual Madrid a freno mar cinco estrellas de diamantes en tu cielo de Madrid al estilo más castizo con cariño para ti Madrid 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 sabe a Madrid no hay otra igual a freno mar Madrid 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 siempre en Madrid mi corazón está en Madrid Madrid